Y empezamos de una vez con el hashtag con el Choliquit y aquellas que no les salió tan bien la coreografía de ese movimiento bello Señores, ya es sábado de Suelta el Wichy VIP y este hashtag con el Choliquit es sumamente diferente Vamos a ver todos los que han hecho ese movimiento de Wocky ¿Tú también te lo sabes? Vamos a hacer ese movimiento de Wocky y dice así El bajo está pegando bien duro y ella está moviendo El bajo golpeando más duro y ella más duro Mueve ese Ese movimiento que tú tienes Cómo saca la lengüita y yo Lujuriéndote eso que tú tienes Y lo bates Señores, vamos a ver cómo lo hizo Japanís Cómo lo hizo Denfray y también cómo lo hizo Ricardo Jaramillo ¡Nos vamos! Hasta la está gozando, Japanís Hasta Japanís hizo algo ahí Hasta chef por la barriga Hasta Japanís no podía levantar la pierna Hasta Japanís la barriga te pesa pana Hasta este para la gente delgada, Japanís Hasta Japanís pura panza Hasta Denfray lo dio todo Hasta Denfray tienes lo tuyo Y antes Denfray qué pedazón Hasta Denfray está bien buena, mami Hasta Denfray es una vulgarra Hasta Denfray pretty Hasta tú eres mi paisana Hasta Denfray viene conmigo para Brasil Es el movimiento que tú tienes Como saca la lengüita y yo Hashtag está bailando salsa Hashtag Jaramillo va a tomar clases Hashtag Jaramillo, ¿qué tú estás bailando? Hashtag Jaramillo Hashtag Jaramillo lo hace en Bosnia o con... Hashtag Jaramillo no está en nada Oiganme, pero la gente tiene unos hashtag Esto es una cosa de locos Antes de que caiga la lluvia en este Suelta el Wichi VIP Yo quiero despedirme de este hashtag con el Choliquit De ese movimiento La gente lo hizo bien Incluso aquí en la calle bailaron Síganme en mis redes sociales Arroba el Choliquit Instagram y Twitter Y en Facebook como José Manuel Arispe Nosotros seguimos con más de Suelta el Wichi VIP, papá Mi amor, mi amor, mi amor Ese hashtag con el Choliquit Mi amor Estuve en su punto y coma Pero Yo le hice los tres videos Build de japanís Ajá Con su bebé Ahí está Ahí está Con su barriga La barriga le sobra Porque importa Tempra realmente Me sorprendió Yo esperé más de ella Ay, ¿qué es mi hashtag? Sí, sí, sí Yo esperé más de ella Tempra quedó como que normalita Es más Mira, bailó tan mal Que yo pensé que era yo Mira, ¿cuándo me grabaron? Yo pensé que era con Margarita Enrique Se la pasó a Margarita Enrique Pero no a ella Y también a Ricardo Jaramillo, papi Riquísimo Por ende Yo arranco con mi hashtag Cámara aquí A ver, cámara aquí Mi hashtag El primer hashtag dice Hashtag Dempra Retírate Mana, no Tú vas con su movimiento rico, hermano Yo esperé que el empiezo Iba a partir del tacón Mana bailando, mana Ella estaba bajita Dos segundos hashtag es Yapa Yapa Salsa Él parecía como que estaba Verás, mozacita así riquísimo Como puertorriqueño Ejo, ejo Ejo, ejo Ejo, ejo Ok Claro Y el otro lado dice Hashtag Ricardo Ricky Ven a casa Ricardo Jaramillo, papi Tampoco tú le tienes el queso Vengo yo, vengo yo Tampoco tú le tienes el queso No he terminado Tengo un mensaje Para Ricardo Jaramillo A ver No puedo decirlo La productora me dijo Franklin Limítate y respeta Evelyn Puedo hacerlo Dice que como ella me conoce a mí Me gusta Me gusta Dice que me gusté Me voy a mutear Y me retiro Lentamente Vengo yo A ver Dempra me decepcionó Ahí estoy de acuerdo con Franklin Mana, tú das más que eso Pero acaso te la has visto bailando en otro lugar ¿Por aquí? Claro, oye en video Hashtag Japanese Te tienen envidia Envidia Te tienen Jackie Jackie, un segundo ¿Dónde me estás? Y me haces que yo no me diga el tuyo Jaramillo pa' la casa Él puso pa' mi casa Yo pongo pa' la casa De cualquiera No es la tuya Exacto Te quiero mucho Pero malazo Productora Me siento con pena esta noche ¿Por qué? Por favor poncheme a Jackie Poncheme a mí en pantalla Tengo vergüenza Miren que linda Se ven las letras De Jackie Guzmán Y miren que ¿Só las letras? No, mírala Mira que horroroso Seguir mi escritura No, realmente los hombres escriben mal Frankie No te sientas así Bueno, ¿y cómo hacemos con él? Me siento mal Es más, acerquen las tomas Miren que es mal Jackie, toma la parita de escribir así bonito Me puedes enseñar Mónica, no te metas a esta relación Yo me como todas las tines Ingrid siempre me regaña Porque me como las tines Miren esto Miren que mal escribo Mira, Jackie Hasta acá Yaquita La pistola mía Wow Si eres la mía Te dejé Positito Pobrecito Tranquilo Mira, Moniquita El próximo cumpleaños Te voy a regalar Un libro de caligrafía Para que mejore O que haga plana Sencillo Ni gaste en eso Ni gaste tú en eso No gaste en eso Mónica, dale ¿Cuál es tu hashtag? A mover barriga, Chichíes Yo creo que todos los que estaban ahí Tenían barriguita Además Y yo creo que eso no fue lo más rico Así que hay que aprender a mover la barriga Y la otra Es que le toca al Choliquit Por eso yo quiero invitar al Choliquit En este momento A que venga Y baile con nosotros ¿Qué les parece? A mí me encantaría ver al Choliquit Haciéndolo de nuevo Porque estaba en la calle Lo dejaron un poco poquitito Él lo hizo como una coreografía Con un montón de gente Y props No, yo lo quiero ver como los demás Frente a la cámara Él y la cámara La cámara y él Pero ahora vengo yo Con mis hashtags Aquí están Y dicen Hashtag Yapa rocks Hashtag Yapa máximo Hashtag Yapa licious Yapa lo dio todo Yo por un momento Pensé que estaba Para tirar un cig con él ¿Cuál es tu hashtag para Dénfra? No sé Es que Dénfra Dénfra ha dado más Hay en qué lugar Marés No en qué lugar Marés Más esto Pero directora Elimina esta vaina Es porque veo la letra de Ingrid Y veo tu letra Y yo me siento como que empangas mal Yo pensé que la había pasado Porque así Tranquilo No Yo creo a la productora Que hay que traer Tablet Y listo Así Todas las letras Van a estar igualitas Una pregunta Una pregunta Perdón Perdón Yo todavía trabajo ahí Ahora sí estoy Porque como yo no aparezco En las cajas Pensé que no trabajaba No pasa nada Lo que pasa es que vamos a regalarle A Franklin Un cuaderno de doble rayas Para que empiece a hacer planas No, yo mejor lo escribo directamente Lo que viene siendo prekinder y kinder Para que empiece con las bolitas Vaya con el papel crepado Para que suelte las manos Y vaya tú sabes Sí, para que desarrolle su Sí, como Thor Ya ríndete Ya los sábados Debería dejar de venir Porque es que Sí, mejor no No lo hacemos nosotras tres solitas Tienes que practicar Tu motricidad fina, Franklin ¿Quién lo diría? Porque uno ve estas muñecas Debe tan fuerte Y uno piensa que tiene mejor movimiento ¿Qué le pasó a mi pelita? El tema tiene movimiento Para muchas cosas Pero no Para la caligrafía Este momento es el tema de la caligrafía O Ned